Música Hola chicos como estan les saluda nuevamente su amigo Frank de Frank Gamers Y el dia de hoy estamos en karaoke party Obviamente no se porque voy a hacer esto la verdad no lo se Pero bueno lo voy a hacer Porque me retaron a hacerlo Si me retaron a cantar En calidad de party para cantar O hacer un video cantando para youtube Y pues obviamente uno no tiene la voz Y nada por el estilo sobre todo con los gritos Que va viendo en cada video Obviamente esto se hace para ser el ridículo del año Pero veo que muchos youtubers han hecho esto Así que lo voy a intentar hacer Y lo voy a intentar hacer de la mejor manera Y eso que no estoy solo Se que cuento con ustedes, se que no me van a dejar morir solo Pero se que mi humillación pública Va a ser con todo placer Y con todo gusto Todo sea por divertirlos a ustedes Todo sea por divertirlos a ustedes Y hay que aprovechar ahorita que no hay nadie en casa Y podemos hacerlo sin ninguna pena Así que espero les guste Y pues miren la canción que escogimos No se si la han escuchado Propuesta indecente de Romeo Santos Ya que hacerles propuestas a las mujeres Es muy, muy, muy buena A unos les funciona a unos no Así que Un poquito de agua No, esto está mal, esto está mal Voy a ser mi oso Mi oso de la vida y no quiero Mi oso de la vida, no Y para cómo voy a... Voy a encontrar una mujer O sea, las mujeres aman a este hombre Obviamente se esfuerzan porque sus canciones Las canten bonitas Fuck me Estoy seguro que Creo que voy a perder Oh, entró otro Si, si, si No estoy solo, no estoy solo No estoy solo ¿Por qué voy a hacer esto? Dios mío ¿Por qué voy a hacer esto? Dios, Dios Todo sea por... Por llamar, por llamar gente Venga, gente Venga, por favor Yo sé que no estoy solo Hola, men Hola, 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 hola Vamos a chatear, vamos a chatear Van a chatear con nosotros Hola, ¿Listo para ser el oso de tu vida? Oh my God 8 segundos, 7 segundos No, esto no está bien Esto no está bien Bastita agua Todo por ustedes Por ustedes Hola Hola Me llamo Romero Es un placer Conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Si me acerco a tu boca Si te robo un besito Si no vas conmigo Y diría si esta noche Es el uso en mi coche Que se empañen los vídeos Y las reglas que goces Si te falto al respeto Y luego colpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Te quiero hoy Relájate Que el sexto martín Y calmará tu desnudez Don't be shy Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Verte no vas conmigo Y diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vídeos Y las reglas que goces Si te falto al respeto Y luego colpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente A un mar Y luego Col salaries No voy a morir En la escena Hay que mantener el ritmo Hay que tener el ritmo Hay muchas veces ¡Suscríbete! Soscríbete llora guitarra llora aplaudos ganamos primer lugar esto no va a ser gané primer lugar no puedo creerlo me siento grande me siento grande todo un artista que haces Frank Dios mio que haces espero les haya gustado recuerden que fue un reto espero de verdad que me apoyen con esta cosa que pedo con mi vida estoy empezando a hacer cada cosa cuando voy a seguir subiendo videos este bueno de 5 fue el mejor asi que pues no estuvo nada mal y bueno sin mas que decirles gente de veras espero su apoyo se despide todos ustedes su amigo Frank Gamer y nos vemos en un próximo video chau chau gente chau 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 chau